Melisa Klug reaparece tras tres días de pura juerga y habla sobre su soltería. Melisa Klug este fin de semana decidió tirar la casa por la ventana desde el viernes, que fue a una discoteca en compañía de sus dos hijas mayores. Y al día siguiente sábado, la Blanca de Chicuito armó tremenda celebración en su casa con diferentes orquestas de salsa en vivo. Ante esto, ella ha decidido reaparecer tras varios días de juerga y seguramente aún sigue con resaca, pese a que tiene a una pequeña recién nacida de dos meses que aún necesita de su madre. Melisa Klug se amanece con alcalde de San Juan de Luis. El abrigancho y revela si perdonó a Jesús Barco tras infidelidad. Melisa Klug tiró la casa por la ventana este último fin de semana por su onomástico, pues la chalaca cumplió 40 años. Toda esta celebración empezó el viernes ya que se fue a una discoteca en compañía de sus hijas y Evelyn Bella para después hacer el after en otra discoteca junto al alcalde de San Juan de Lurigancho y se quedó hasta las 6 de la mañana, pero siempre en compañía de sus hijas. Ante esto, las cámaras de amor y fuego le consultaron directamente si es que iba a perdonar a Jesús Barco tras su lugura de amor. Y Melisa Klug no negó ni afirmó que perdonaría la infidelidad. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.